La asamblea del día de hoy, hoy tenemos invitados muy especiales, uno nos acompaña físicamente, también tenemos un invitado que nos acompaña espiritualmente, esta asamblea está dedicada a nuestro hermano, a nuestro compañero, a nuestro periodista del pueblo, a Javier Valdés Cárdenas, aquí en la arena, a nuestro presidente, un aplauso cultural a la borteza. Ahora y siempre, Javier está presente, ahora y siempre, Javier está presente. A todos se les ha entregado, junto con la minuta, un dibujo de la manta que hizo el compañero Pedro, que en un ratito va a llegar, para que nos rodeamos también a los rogar, para que tengamos también un recuerdo de Javier Valdés, que el pasado 15 de mayo se cumplió un año de su asesinato, que sigue en octubre. Este, pues la compañera Fili nos pidió que leyéramos una carta que le escribió Javier Valdés, un 27 de octubre, ¿de qué año se acuerda? Bueno, fue un 27 de octubre. Para Fili, esa morra de feña y familia. Mujer admirable, amiga, olichi y de los vatos jornaleros, va a tirarle tantas piedras a las estrellas, como un gesto de esperanza por un país mejor y más justo y democrático. Con cariño, admiración y un chingo de respeto, Javier Valdés es evado. Y también vamos a mostrar una constancia que le entregaron a Javier Valdés en una plática que dio en la Casa Lab, el 31 de octubre del 2011. Este, doña Fili nos va a contar un poquito de por qué esta constancia se quedó en Pedregales y no se la llevó Javier Valdés a su casa. Bueno, y también pues doña Fili nos trajo una nota que escribió el 17 de abril del 2017 en la jornada que se llama Sinaloa por violencia, 4 mil desplazados en 2016. Y bueno, pues, le damos a doña Fili que dé las palabras en homenaje a Javier Valdés para posteriormente pasar a ver el tema de la Escuela Popular Piedra Imanatea con nuestros hermanos de Sinaloa, hermanas de Sinaloa, hermanas de los cogentes. Le damos gracias al manantial que es el que nos ha vivido aquí. Es el palpitar del manantial. Es el palpitar, es el corazón del árbol. Pero también es parte del corazón de Javier Valdés, ese vato, ese vato de los pedregales. Javier llegó aquí a los pedregales pues cuando tenía sus vacaciones. Y es cierto que los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes que llegan aquí, pues a los jóvenes con ese rostro de Javier Valdés. Javier Valdés llega en los años ochenta, cuando estaba en la construcción de la colonia, acarreando tierra para encargar las calles. En lo que mucho nos ayudaba Fabián, casualmente, era en acarrear agua. Ella cambiaba agua, Javier, con los botes, con el aguantador, y pues caía en agua y se llenaban sus tenis. Él venía con tenis, se llenaban los tenis de tierra y no le importaba. En todo lo que podía nos ayudaba a Javier. Él se hizo uno de nosotros también. Él se hizo de los nuestros, como son los compañeros que están aquí, en los nuestros, en la lucha, en la resistencia. Así fue Javier Valdés. Llegaba a veces con la lluvia muy fuerte, con sus tenis empapados. Una vez mi mamá estaba en casa y con el llenar fuego le secó los tenis, porque dice, mamá, ¿y cómo viene con los tenis descubriendo de agua? Pero Javier era tan sencillo. Él estudió tanto que fue licenciado en sociología. Javier siempre fue de lo más sencillo. Nadie les decía que era licenciado. Javier siempre fue de lo más sencillo. En sus vacaciones, para tener recursos, se vendía a la playa, vendía a los mariscos. Tenía su carrito que le platicaba para hacerse de la cruz, para venir aquí a los despegables. Javier, me platicaba del tomate, a veces iba a la cosecha del tomate. Me comentaba que el metro de tomate se iba para Estados Unidos. Siempre tenía así. Este, como hubiera, como hubiera, como hubiera. Y que hubiera, mamá. Y mamá lo respondió. Y a nuestro pueblo, no solo eso, nos informó a qué pasó en Nicaragua. Cuando vemos esta revista, era en mi otro correo para que nos informáramos qué estaba pasando en Nicaragua. ¿Cómo Javier podía pasar tanto esa brucha de nuestro país? Pues de otros países. Entonces, Javier participó a nosotros en la prestación de la colonia. Participaba en los ochentas, en las marchas, con los desaparecidos. Y a él indignaba mucho cuando en la zona norte de Puebla, los antichistas reprimían a los campesinos. Él estuvo aquí cuando se formó a mucha campesina en la zona norte de Puebla y reprimían, reprimían terriblemente a los campesinos. A él todo eso le indignaba. Cuando yo he visto con los chavos banda, cuando él estuvo en Pedregales había muchísimas bandas. Él siempre con sus bromas, sus chistes, siempre de alegría para el patio. Escuchaba canciones de Cintio Rodríguez. Había una banda que se llamaba Los Rituales. Una vez pintaron porque hacía un pita en Los Rituales y pusieron Los Ritules. Entonces se reía mucho y dice, ¿Cómo están esos patos Ritules? Ya no escribieron rituales, que escribieron Ritules. Y así fue, así es como conocimos a los papaditos. Ya después, pues, que siguió su profesión, una profesión de informar, de informar la realidad, de informar la verdad. Nunca quiso ser grato al gobierno, a la opresión. Él escribía lo que era la realidad, lo que era la verdad, lo que era la realidad. Eso es lo que hizo también San Pedro. Y entonces lo que con esto, a este sistema criminal que tenemos, el delambre, Él indicaba, por Andalucía, la opresión, la perfección, la perfección. El desaparecido. Y hoy nos duele, no desayas. Él derrama sus señores. Pero me quitan la vida a Javier, pero los ideales no nos pueden matar. Y Javier está con nosotros. Ese paso es de que dejarnos. Somos muy dichosos, muy acortunados. Esto es para nosotros lo valioso de estar aquí. Es la riqueza que tenemos, que hemos conocido a nuestros compañeros, como Javier Valdés. A Miroslava, también, también la recordamos. A Miroslava de Chihuahua, mujer tan hermosa también, también le quitaron la vida. Estamos desde el Plantón en Defensa del Agua, escuchando a Doña Fili, en homenaje al periodista asesinado Javier Valdés. A un año de este cobarde asesinato, hacemos un homenaje desde el Plantón en Defensa del Agua, en Azteca 215. Y en unos momentos daremos inicio a la Escuela Popular Piedra y Manantial. Mientras no estemos solos, mientras estemos sin unidad en lo que nos va a dar la fuerza. Mientras estemos defendiendo los recursos naturales. Como lo hizo Javier, cuando nos duela el neumón y el hermano, los desplazados nubes en el día. Como se grabó, salió. Javier Valdés, cuando nos dio la constancia de la Casa Blanca, dio una grata operación a los hermanos del ESME. Que estaban ahí, haciéndoles cuándo lo sentía. Y salió en los colegios. Él hablaba así, decía que estamos grabados, o que nos pasa. ¿Por qué no defendemos a los jóvenes? ¿Cómo va contra los jóvenes? Si podamos ir a la Casa Blanca y nos puedan pasar el video de esta. De esta plática que dio él en la Casa Blanca. Y la pongamos dentro para pasarla a que los jóvenes, los jóvenes, también sepan que fue Javier Valdés de Sinaloa. Pero, pues, es como aquí es en nosotros, y en todos los lados, que fue lo que fue reconocido. Y en otros países también, pues, aquí estamos. Y aquí está Javier presente. Está Javier presente. Javier, pues, ahora y siempre, lo hicieron, lo hicieron que quisieron quitar la vida de acá. Pero, como dicen los papás y las mamás de la normalidad que yo fui a Chilapá, no sabían que que era dos semillas. No saben que somos semillas. Y que también, está aquí con nosotros. Vengo a estar con nosotros, aquí están las piedras, esta rosa hermosa, que me dejó un joven, tan joven como Javier, también, tan joven como su hijo de Javier, el jovencín, también sería. ¿Veamos cómo se van dando las cosas? La rosa se va a dar una rosa para Javier, las cosas se van dando, la espiritual se nacieron, y esta rosa, alguien la llevó cuando hicimos el homenaje y gobernaciones que exigimos justicia para Javier. Con esta rosa, esta rosa, estos pedregales, como prenda de vida para Javier, Javier como todos nuestros compañeros no mueren, ellos son luminosos, y ellos nos van a seguir iluminando en esta lucha, en esta resistencia, porque esta es el agua del manantial, a los propietarios Javier. Sobre todo, ofrecemos cada uno de nuestros padres, nuestras asandreas, nuestra escuela, piedra y manantial, nuestra resistencia, nuestra resistencia. Y a los periodistas, a los periodistas que dicen la verdad, a lo mejor a todos los ciudadanos no lo hacen bien, o con la necesidad de dinero para alimentar a los hombres. En general, al que, tienen que tomar el ejemplo de Javier, para liberar este país, también a los que vamos a ir a hacer, les damos gracias a Javier por haber estado aquí con nosotros mismos. los delegados por siempre lo vamos a recordar porque le vamos a comunicar a nuestros niños que hay memoria histórica de los que tienen de todos los hijos ahora y siempre Javier está presente ahora y siempre Javier está presente muchas gracias gracias hermanos y nada más también por defender esta lucha por el agua le dedicamos nuestra consigna como un canto un canto de vida para Javier que la cual es vida y la vida se defiende el agua es vida y la vida se defiende bueno vamos a pasar aprovechando que salen siguiendo la transmisión en vivo los hermanos de Sinaloa vamos a pasar al tema de la escuela popular piedra y manantial está una comisión de los compañeros del fuerte Sinaloa porque los demás están allá en Sinaloa pero también otro grupo está aquí en el plantón en la Conagua ellos tienen una frase que nos nos ayudó mucho leerla en sus carteles dice bueno ellos pelean por el agua por la tierra y dice no queremos morirnos sin pegar nuestras vidas en diciembre pasado nos conocimos nosotros estábamos en plantón en defensa del agua ellos vinieron a pelear el agua seis meses después seguimos peando el agua no nos rendimos aunque hemos tenido burlas desprecio de los malos gobiernos entonces vamos a escuchar ahora el testimonio de ellos en qué situación se encuentra ahorita la problemática que ellos tienen como una manera de entender que esto es una una batalla más de esta guerra del agua que hay en el nivel mundial entonces pues compañeros les damos la palabra para que nos acompañe para tratarles muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes quiero decirle ahorita que estoy escuchando la historia de Javier la lucha de nosotros no era que Javier Valdés fue el único periodista que tomó el asunto de nosotros pero que desgraciadamente se llevaron la vida a él y el día que que al día que a él lo mataron salió un reputante fue el único que quiso que se animó a denunciar todos los hechos de corrupción que hay en el control de la situación de agua en San Juan ningún otro periodista se animaba otros periodistas tomaban la noticia y ahí nomás con el cimita o no la recicaban tenemos un punto en común la lucha de ustedes y la lucha de nosotros que Javier Valdés estaba con nosotros así como con ustedes nosotros siempre hicimos un desplegado lo pusimos diciéndole que al igual que él podrán quitar la vida pero no nos van a callar vamos a seguir denunciando las cosas en estos momentos nosotros estamos batallando tenemos gente de 70 años o más que les han robado la oportunidad de desarrollar sus familias las familias de muchos que están aquí tienen años sin verles viven en Estados Unidos no tienen papel de nosotros salir otros ya no los volvieron a ver se perdieron en el desierto otros no se sabe dónde están ni siquiera saben a dónde para sus hijos se fueron y no saben dónde están porque no pudieron ellos darle una educación a sus hijos mandarlos a la escuela porque donde viven es un lugar rancinado donde tienen que pagar 150 pesos nomás de transporte para ir al lugar donde hay una preparatoria donde hay una universidad y eso ha sido gracias a que ellos llevan más de 25 años peleando los derechos que tienen para el agua y gente que se ha apropiado el agua nosotros les denominamos los guachicoleros del agua se roban el agua y la venden a nosotros y en eso las autoridades que se supone que deberían de ser las cosas correctamente por la ley no lo hacen ¿por qué? por negligencia por incompetencia por complicidad porque porque no deberían de estar ahí debería haber gente capaz de poder ver las necesidades de la gente y poder trabajar en ello ahorita nosotros estamos aquí nuevamente y queremos pedirles a ustedes su ayuda la ayuda que ustedes nos puedan dar nosotros la mayoría tienen 70 años para arriba los compañeros que llegaron ahorita son de 70 75 años quisimos tratar de cerrar una puerta pero no fue imposible porque trajeron guardias armados etc etc queremos pedirles su ayuda su apoyo solidario que sabemos que estamos hermanados en una misma lucha tenemos un amigo que nos ha ayudado porque él siempre peleaba las casas y por eso venimos a pedirles su ayuda y su apoyo si ustedes nos apoyan podemos hermanarnos nuestra lucha y tratarnos todos ahí y hacer algo más grande algo que que sea digno de lo que Javier Valdés presentaba y hacía por todos nosotros en todo momento yo les invito que ustedes así como nosotros estamos desplazados en este momento de los lugares las familias se han ido y se han quedado solo los pueblos con los puros viejos por ellos estamos buscando por un derecho que tienen al agua y a otras que se les da a la tierra y en eso queremos ayudar yo sé que la ayuda que ustedes nos dan moral anímica de apoyo como la otra ocasión que los niños viven los medicamentos se los agradecemos por suerte yo creo que debemos dar un paso más adelante estamos entiendo todos a tomar la decisión la lucha que ustedes tienen sobre defensa del agua también es un solo frente de defensa de los derechos por los cuales por los cuales ustedes están luchando y nosotros también eso es un mensaje que quería transmitir la gente que está allá se construyó una presa para dar esa agua se hizo la presa pero la gente que tiene dinero los políticos amigos compadres como siempre sucede en nuestra administración se repartieron el agua y a esta gente la dejamos la dejamos una oportunidad de desarrollarse esa es la lucha que tenemos nosotros y esa es la lucha por la cual nosotros venimos aquí a pedirles apoyo para que se unen con nosotros a esta lucha y juntos podamos hacer algo más con la lucha de ustedes y la lucha de nosotros tenemos en común que Javier Valdés siempre estuvo con nosotros y con ustedes para mí y para nosotros compañeros es un honor que nos hayan invitado aquí a estar con ustedes es un honor y la verdad yo no esperaba que nos íbamos a encontrar con que Javier Valdés también estaba aquí con ustedes así como estuvo con nosotros allá y nos apoyó en todo momento les doy las gracias y les pido que piensen en la situación en la que nosotros ahorita estamos y en la que ustedes también están en este momento y que juntos podamos hacer un solo frente y luchar por los derechos que están pisoteando el agua es vida y la vida se reviene que el agua es vida y la vida se reviene aquí, allá la lucha seguirá aquí, allá la lucha seguirá aquí, allá la lucha seguirá bien hay un de parte de la propuesta de los compañeros la vamos a platicar como un primer punto entonces miren quisiéramos para finalizar esta parte de la escuela popular si algún otro de los compañeros la compañera que viene igual de Sinaloa que se les pudieran igual platicar un poquito más de esa lucha para después pasar a ver lo de la propuesta no, no sé si allá el compañero en el Iseo va a Echale Tuma de Turistas en diciembre sí compañero miren muchas gracias por este recibimiento le agradezco una gracia que podamos enganarnos de esta manera yo lo dije en aquella vez que yo no soy líquido este Talomara pero soy un saboche y la llevo en mi sangre el compañero es de familia Talomara estamos hermanados por la lucha con la sangre por el propósito compañero y agradezco mucho que podamos hermanarnos de esta manera y una cosa más nosotros tenemos 500 familias que nos esperan que les llevemos una noticia agradable como ustedes esperan que les den una noticia agradable de que son oídos y que hay respuesta para ustedes pero creo que unidos nunca jamás seremos vencidos gracias compañeros voy a dejar lugar a su querido no 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 atendieron para los problemas que tenemos la única persona que puede manejar la diferencia es el director grande de la Corte de la Corte el licenciado mientras no logremos que él se baje el copio y nos atienda no se van a resolver un problema ni se va a dar una intención o una tentativa de el proyecto de la Corte de San Juan la única forma de hacerlo nosotros ya tenemos dos años que yo tengo una audiencia y no nos la da no nos la da, pero es por la vergüenza de que tiene más compromiso con la gente con la que hace hermosos es la que se queda con el agua en su lado si nosotros logramos continuar con este plantón y logramos intensar una reunión corporal y a parte de la célula solicitando solicitando en el río fuerte otra solicitud puede ser lo del acuífero del director general para que le de una agenda una agenda correcta ¿en qué nos pueden ayudar? nos pueden ayudar desde apoyarnos con las marcas desde apoyarnos como observadores que no nos hagan daño nosotros vamos a intentar solos, con ayudas y ayudas de cerrar toda la institución en el lunes estamos invitando a los compañeros de la UNAM algunos estudiantes que van a ayudarnos la intención es grabar no tienen derecho tenemos 25 años con derecho a regalarnos a tierra no tienen ningún derecho a desalojar la manifestación vergüenza debería tener el gobierno de no cumplir lo que el derecho le corresponde a la gente entonces si alguien tiene derecho a cerrar la institución creo que somos nosotros pero nosotros nos hemos ido por delante y si ustedes nos dan ese gran apoyo cuando ven como observadores que graben que nos ayudan a la manta, darle más forma a esto a darle más más grande yo creo que así se va a bajar del equipo del señor pues el señor presidente Peña Nieto le va a decir oye arregle ese problema porque es que la Conagua o los gobiernos son muy detenciosos a enredarte a decirte no, no me corresponde a mi yo a la otra dependencia no, no me corresponde a mi de tocar a otro funcionario necesitamos ir cortándole las puertas de salida y responsabilizando a los personas en el caso del equipo de ustedes el responsable directo a nivel nacional de la administración del agua es el señor la verdad porque aquí se trata de que tenemos un unidad contra la reserva natural si tanto se marcar con su organismo es el responsable que con agua es el responsable directo y si nos mandan a golpear o con puertas pues nomás los perros no podemos ver ellos tienen que estar en el ambiente o si es una fuente de agua o si es una corriente de agua ellos tienen que reconocerlo que es y tienen que protegerlo y tienen que administrarlo como lo van a dosificar pero la infancia de tirarlo al drenaje es como lo que nos hacen a nosotros tiran el agua al mar en lugar de que los señores siempre los perros los 200 millones no podemos tirar la sangre y los perros más como los 60 millones y dicen y lo presumen todavía por escrito y los créditos es preferible que se tire el agua a que vengan a la tierra los estados y hay documentación por escrito que es una aberración lamentablemente nuestra indiferencia como seres humanos nos hace que tengamos muchas ayudadas si logramos hacer empatía y reconocer que tenemos una misma fuente que es la defensa del agua y que ese será lo que le vamos a dejar a nosotros una buena administración que la va agradecemos a las personas que ven este video que comparten este video vamos a despedir la transmisión para continuar con nuestra nuestra asamblea y bueno no nos queda más que recordar ese llamado que dan los compañeros a hacer el apoyo para el plantón se encuentran afuera de la Conagua en protesta y el día lunes van a hacer un bloqueo y ahí esperamos que todos colaboremos con esta gracias por compartir buena tarde